Gringa, haces lámpara por ser gringa, no como cuento no te creo, speak English, yo ranchero, me frío yo como mi mami no hay, mi mami es patas amarillas y es más sabrosa que tu mai. No coma cuento, exija ranchero, el de las patas amarillas, con ranchero, nadie dice ni tío, ranchero, el auténtico sabor criollo que todos quieren iniciar.